Su único delito es haber prestado un coche a su hermano. El padre de Mohamed Alá, el sospechoso de los atentados de Cataluña, que ha quedado en libertad, asegura que el joven no ha tenido ningún papel. De los otros detenidos, dos han ingresado en prisión y otros siguen dependencias policiales. Mohamed Alá era el titular del Audi 3, usado en Cambrils, pero la familia asegura que el vehículo siempre lo conducía su hermano Said, abatido por los mozos de escuadra. No hacía nada, él. No hacía nada. Solo deja un coche para su hermano y no sabe nada. Las fuerzas de seguridad españolas dan por desarticulada la célula terrorista, pero el caso sigue abierto. La colaboración entre países permitirá aclarar las zonas de sombra que persisten. Por ejemplo, España y Francia investigan la extraña visita de 24 horas que cuatro de los terroristas realizaron a París una semana antes de los atentados. Nadie puede pensar que ese viaje tuviera por objetivo comprar una cámara de fotos en el AFNAC, dice el fiscal parisino François Moulin. Debemos conocer las razones de este viaje, a qué vinieron. Para hacer un reconocimiento, debían encontrarse con alguien, debían recoger algo. En España la investigación avanza y se van descubriendo elementos como que la Sagrada Familia figuró en una lista de objetivos de los terroristas o que el imán de Ripolli fue rechazado en Bélgica por dar sermones inadecuados. Gracias.